Así llegó Es este amor, es este amor Así llegó Como aquello que no hay que entenderlo Que me nubla, desordena y de donde no me quiero ir Es este amor Y ahora que hablen y digan No será de nadie Que esto es cosa de los dos, que no es de nadie Cuando la canción se apaga Cuando el último se va Lo que tenemos tú y yo, eso quién lo sabe Y no será de nadie Esta forma de querer es punto y aparte Y lo demás está de mal Cuando la canción se apaga Cuando el último se va Lo que tenemos tú y yo no será de nadie Se me olvidó Tener en cuenta lo que de verdad quería Y nunca regalarle el oído a una mentira Se me olvidó Se me olvidó Esto es cosa de los dos, que esto es cosa de los dos, que no es de nadie Cuando la canción se me olvidó Cuando la canción se apaga Cuando el último se va No será de nadie 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 Lo que tenemos tú y yo no será de nadie 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 Gracias por ver el video.